El Scrampus, un perro de raza Pitbull de tan solo 4 meses de edad y hoy, gracias a la jornada de vacunación realizada por la Secretaría de Salud Municipal, recibió su primera vacuna contra la rabia. Angie, su amo, agradece a la Administración Municipal por la actividad. Gracias al alcalde por apoyar a los perritos de la comunidad de Charrascal. René Ortiz, médico veterinario del Centro de Zoonosis, nos cuenta cuál es el objetivo de estas jornadas. Bueno, son de las primeras actividades que estamos haciendo en cuanto a prevención y control, prevención e información sobre enfermedades zoonóticas. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades como lectospira, brusela y también hacemos vacunación antirrábica para prevenir enfermedades de interés público para la ciudad de Villavicencio. A pesar de las intensas lluvias en Villavicencio, la comunidad asistió a la jornada y se atendieron cerca de 120 mascotas entre caninos y felinos.